El día domingo, el día domingo tenemos noticias de la sustracción de un camión que se encontraba haciendo reparto de golosinas, cargado con golosinas. Su propietario lo deja con las llaves colocadas al momento de bajarse. Bueno, es sustraído y abandonado y encontrado por la patrulla preventiva a unas cuadras del lugar, notándose que se había violentado su cerradura de la parte de la caja y sustraído algunas golosinas. Se monta un operativo para dar con los supuestos autores, interviene toda la patrulla preventiva, inclusive el agente de investigaciones. Así que a las 22 horas, con la información que se venía manejando, se logra dar con unas personas de 18 años que estaban ingresando a una mercadería a un vehículo, pudiendo ser notoriamente que eran golosinas, así que se procede al control del vehículo, el secuestro de las golosinas y por primera medida se produjo un contravencional, hay un código de convivencia y se lo entrega en ese marco, se hace la prevención de la persona, expuesta a disposición de la ayudante fiscal. ¿Sola? ¿Sola? ¿Sola y comisario? Dos personas, dos personas estaban en el lugar del hecho y se recuperaron todas las golosinas sustraídas. ¿Las dos tienen unos 18 años aproximadamente? Las dos tienen 18 años hace poco cumplidos y son conocidos por nosotros en el ambiente. Luego el comisario Fernández detalló otra serie de sucesos policiales del fin de semana. En calle Peatonal, sin número, tenemos aviso de una persona, esta madrugada fue en realidad, de una persona que habría ingresado a la casa de su expareja, en contra de su voluntad, así que se la detiene al masculino y se lo pone a disposición del ayudante fiscal también. Asimismo, durante todo el fin de semana tuvimos el secuestro de dos caballos, que se dan participación a la autoridad competente en este caso. Ayer domingo, en horas de la tarde, nos somos anoticiados en la patrulla preventiva de la existencia de dos plantas de marihuana, tres plantas de marihuana en un sitio baldío que se encontraba limpiando una persona. Es así que se da participación en la FPA, que procede al secuestro y el labrado de las investigaciones correspondientes. ¿Por qué hay personas identificadas, comisarios, digo, por estas plantas de marihuana? No, no, porque la que nos da noticia es la propietaria del terreno baldío donde se encontraban estas plantas ocultas, entonces, bueno, a pesar no tenemos nada que la pueda relacionar a ellas. Bueno, el sábado también tuvimos un accidente, el sábado a las 4.30 horas, en Intendente Villarreal y Colón. Ahí se vistieron en la encrucijada dos camionetas, un Peugeot 807 y una Kia, una camioneta Kia. Producto del impacto, la camioneta Kia sale despedida y choca contra el alumbrado público que lo corta desde la raíz y lo hace caer al piso, ¿sí? No hubo que levantar víctimas por esa caída del poste, sí, unas pequeñas lesiones a los conductores del vehículo, de los vehículos, y se produjo la detención de una persona en el marco del Código Convivencia. Bien, ¿esta persona habría estado conduciendo en estado de ebriedad? Estaba en estado de ebriedad. Estaba en estado de ebriedad.